ok amigos tenemos un pequeño vídeo de cómo van a ser las bestias aquí tenemos de ejemplo al chukaku al un cola pero pues no se sabe si así van a ser todos pero en lo personal me encanta o sea está súper bien hecho miren la máscara el cráneo me recuerda cuando se transforman en la forma base en origino y pues en todos cuerpos sale creo que es en la sexta cola no cuando salen huesos pero me encanta la máscara y también esas marcas como de tribus no o sea están súper bien y la verdad creo que me gusta más que los de generación 1 y 2 y muy triste porque estoy subiendo a kurama pero sospecho que curamos va a ser mucho mejor pero pues sin más me paso a retirar y recuerden que falta menos de unas cinco horas para que inicie el evento y salen estas bestias y estaremos en directo y y y y